Pura vida gente, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio, la cafetera episodio número 11 En este episodio, ya, ustedes querían, ¿verdad? Yo lo dije, en el último episodio dije Oye, en el siguiente episodio ya la moto se va a ver no sé qué y no sé qué Eh, sí, pero, ¿y el frente? ¿El frente dónde está? ¿Dónde está terminado el frente? ¿Qué pasó con el asiento? No que había un espacio ahí entre asiento y tanque y que... Ajá, bueno, ¿dónde están los resultados? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí están los resultados Muchachos, el frente, casi terminado porque le falta, bueno, seguimos con temas de instalaciones eléctricas de algunas cosas Pero, ustedes tienen que ver esto No sé para ustedes muchachos, pero para mí quedó precioso O sea, quedó perfecto El velocímetro, el color de los estercios arriba en color negro La suspensión bien montada con sus botas, con su freno de disco Con su cinta 17x300, por 250, perdón, 17x250, con sus llantas 100x90, me parece que son O sea, se ve monstruosa, se ve bestial, se ve tal y como la imaginé en aquel y la diseñé en aquel video Que les recomiendo siempre ver de Diseñando el Proyecto, el primer episodio prácticamente de esta serie Y bueno muchachos, es una mañana de viernes y nos acaba de llamar el taller Para, de hecho, se nota por mi pinta Acaba de llamar el taller a decirme que básicamente Tienen que decirme cómo voy a querer el asiento y el tanque Ya que al parecer no queda unido Al parecer queda un espacio entre el tanque y el asiento Vamos a ir a ver qué es Revisaron el motor, ya lo abrieron Y me dijeron, tiene que venir Y yo, les juro que no me quisieron decir Me dijeron, es que ocupamos incluso unas partes como el cilindro y yo Nuestra peor pesadilla Para quien no sepa, el motor es algo a lo que nosotros aún no le hemos entrado Y que, pues, no sabemos qué vamos a encontrar Desde el inicio de la moto Cuando nos enseñaron a manejar Porque es que aquí está todo, en este canal está todo Cuando nos enseñaron a manejar El compa nos dijo La moto como que anda muy pendeja Como que no, no avanza Es que la fuerza de la moto no está dando Como que anda muy, muy sin poder Básicamente Nosotros en su momento creíamos que era kit de arrastre Entre otras cosas Eso fue lo primero que cambiamos Y como no se solucionó Supimos Fijo que iba a ser el motor Pero ni idea de que íbamos a entrar a ir Voy a agarrar la bicicleta y voy a ir Son dos toques No tengo que llevar piezas ya nunca más Así que literal ahora solo me queda ir Hasta que me la traiga de vuelta Le logró ahí averiguar A ver Como que el truco No hombre, fíjame Mira que está en un dolor aquí Me adapte al daño Literalmente Es una contractura Que se ve que me deja No hombre, si ahora yo la pierna Que se acaba a apuntar patadas Yo esos rayones Que tiene ese cilindro Ya no sirve Y me parece Que ese cilindro no es un original Entonces hay que cambiar el cilindro completo O lo que se ve Porque ya traen las arandelitas Y las tuercas Pero las arandelas son las que no traen Entonces se compran Entonces necesitamos un cilindro Y un carburador después Usted me trajo este tanque Este tanque es demasiado cerrado Y muy alto Y lo que no contempló Es que esto pega En el tanque Este tanque que se mueve A few moments later Sin palabras Gente, sin palabras Ustedes lo vieron Vieron como quedó el asiento Vieron como quedó el tanque Vieron como quedó el frente Vieron como ya se ve Toda la parte de atrás Que fue lo primero que hicimos O sea, me refiero a la rodada trasera Como ya se ve Como ya luce Algo que lo hicimos hace un montón de tiempo Y que nunca se había visto tan bien como ahora Y nada que decir O sea, simplemente que es el resultado De una buena planeación Un buen diseño Un buen orden Básicamente No me parece coincidencia Mas si bastante gratificante de ver Y más gratificante es lo que les voy a decir Pero antes Recalcar que Dentro de todas las piezas Que nosotros en algún momento compramos Y no sirvieron Ya hay algunas que incluso se fueron Y no sé si yo alcancé a decir en este video Claro que ya se fue la suspensión Que yo ya dije Ya se fue el aro Junto con su disco Y su bocina Y su cinta Y sus rayos O sea, se fue completo Ya se fue también Ya se fue también el caliper El caliper Honda Pequeño Bueno, pequeño También ya se fue la bocina trasera De disco de Honda Rebel 250 450, perdón Bueno, ustedes vieron que se fue el guardabalos Así que eso es buenísimo Porque de ahí recuperamos Para nosotros seguir avanzando En el proyecto Y ahora sí Lo que les iba a decir Se los comento Porque en este momento Me voy al taller A recoger Las piezas De la moto Que le quitaron Para armar todo el frente El asiento El tanque Básicamente todo Lo que faltaba Para eso también Venderlo Volverlo a meter a la moto No es como que nos haga falta Pero vaya Es algo que yo recomiendo Hacer bastante No solo eso Sino que Vamos a ver la moto Vamos a ver la moto Lo que ustedes no saben es que Después de que el asiento Y el tanque se cuadraron Tuvimos que meternos Con el tema eléctrico Como ya había comentado Por eso no está el faro delantero Ni direccionales En los puños Porque Como tuvimos que hacer Todo el cambio De instalación LED Y la batería anterior Estaba podrida Como ya comenté En el video anterior Pues tuvimos que hacer El cambio De todo el sistema eléctrico De toda la batería Y todos sus componentes Incluso tuvimos que arreglar El daño que hizo el ácido En las partes en las que cayó O sea Tuvimos que hacer Una restauración Bastante Más a profundidad De lo que ya en su momento La hicimos Cuando rehicimos El sistema eléctrico de cero Porque no tenía La moto no traía El sistema eléctrico Además de eso El motor Al que se le va a cambiar Su cilindro Pues ustedes vieron Como estaba esa cosa Vamos a cambiar el cilindro Yo creo que también Le vamos a cambiar el pistón Le vamos a cambiar Además de eso Cople Vamos a cambiarle Arandelas Vamos a cambiarle Filtro de aire Y le vamos a poner Un filtro de aire De alto flujo A la cafetera Si señores Esto va a ser Una Café Razer Dos tiempos Con el look Más clásico Y Y Vámonos Voy a pedir Un Uber Y voy a aparecer ahí En Es más Voy a aparecer ya Y Gente Llevo Bueno ya un rato Desarmando piezas Ya me las traje Como pueden ver Están todas por aquí Ya igual ustedes vieron Como yo la recogí Y bueno aquí está todo Ya desarmado Realmente esto venía En esta caja Y en esa otra Y aquí falta además Eso de ahí Que es la llanta de enfrente Y bueno aquí está Todo el resto De la moto O sea básicamente Aquí hay una moto Esta La parte trasera Eso es por cierto Líquido de suspensión Está la suspensión Esto bueno Venía completamente Desarmado Y bueno Yo le quité todo Además de volverla A ensamblar Y aquí está Todo lo demás Portamaletas Reloj Depósito de aceite Caliper Luces Puños Manivela Luz delantera Bueno las direccionales Hay delanteras Hay direccionales Traseras Hay espejos Mandos Mandos De direccionales Y mandos Izquierdos Llavín Y bueno Ahí está El aro Con su cinta Con sus rayos Con su cocina Con sus fibras De freno Y su cable De freno En perfecto estado Llanta en perfecto estado Inflada Y básicamente Lo que voy a hacer ahora Es ponerme a Entre comillas Restaurar Muchas de estas piezas Como esta Porque esta pieza Realmente Puede quedar muy bien Como ven Ahorita está muy Blancuzca Esto es plástico Esto básicamente Con los procesos Adecuados Se puede volver A quedar perfectamente Negro Así como nuevo Es lo que le vamos a hacer A esto Y a todo lo demás Que sea como Este plástico negro Dentro del ojo O cualquier otra cosa Tipo puños Que nos puedan hacer Que a la hora de vender Pues sea una pieza Más bonita De la que estamos De la que estamos Recibiendo en este momento Y sacarle más Y aquí está Todo ya limpio Y ordenado Para que ustedes puedan ver Que este Es literalmente Muchachos El frente De la cafetera De la X100 Aquí está Lo que en algún momento Fue nuestro Nuestra dirección Para movernos Para saber Hacia donde ir En la cafetera Ahora está aquí Y pues No es coincidencia Que esté así acomodado Realmente esto Así como está Lo ideal es que así Alguien se lo lleve Este Básicamente esto del frente O sea Tenemos aquí los mandos Ya están Ya están completamente limpios Eso también es bastante interesante Ver de cara a Este Todo lo que le compramos nuevo Porque todo lo que le compramos nuevo Es todo lo que tenemos aquí Entonces Nosotros le compramos mandos Quitamos estos Compramos manivela Puños Luz Direccionales Reubicamos el Yavin Compramos espejos Compramos cinta Rayos Bocina Freno Freno de disco Que fue la mejora Que le hicimos al frente Porque no solo Lo cambiamos También lo mejoramos Además de Bueno Suspensión Llanta Aquí El velocímetro Que ustedes ya vieron La belleza de velocímetro Que pusimos O sea Realmente No le encuentro Encanto yo A este Por ninguna parte Tendría que ser una moto Tal vez demasiado Noventera Demasiado icónica De la época Como para tal vez Que me guste Semejante plástico Tan cuadradote Y por este otro lado Es lo demás Que le quité Ya Limpié también El cáliper El depósito De De aceite Que nosotros Como hacemos la mezcla Directamente en el tanque Pero realmente No lo necesitábamos El portamaletas Que bueno Es todo esto De aquí Las direccionales De atrás Que por eso Es que las tengo aquí También Sé que son las de atrás Porque son las de cable largo Y Y por aquí encima Tengo ya El Pues el guardabarros trasero Con su luz Que esto también Lo ideal es que alguien Pues se lleve las dos Pero si no Pues ahorita Tengo que zafar La luz Para ponerla por separado Igual eso trae También porta Placas Yo Así como con todas Las piezas anteriores Pues Voy a ponerme A vender estas Mientras tanto Pues a esperar A que el taller me llame Y hoy ya trajimos El asiento Lo tenemos por aquí Vean que incluso trae Esta coletilla En la parte trasera Que es como bastante Pues De la línea Del diseño Que traía la moto Originalmente Me gustaría Tal vez Mandarle a hacer Un trabajo Viendo que la estructura Del asiento Que tenemos Es igual a esta De utilizar este asiento Para hacer Uno en otro color Para la moto Y tal vez tener Asientos Intercambiables De diferentes colores O tamaños Tal vez este podría Hacer un poquito Tal vez con una forma Para llevar a dos personas Y que se siga viendo Retro Pero Lo más seguro No sea con este Muy probablemente Este si se venda Y Hagamos eso Tal vez con otro Lo bueno es que Es una idea Que podríamos sacar A futuro También tengo El filtro de aire Que bueno No creo que esto Ya filtrara mucho Pero Pues También está por aquí También lo vamos a lavar Para que Pues en vez de verse así Se vea completamente negro Ese filtro y el asiento Yo lo acabo de traer Ok Yo acabo de ir al taller Y lo acabo de traer Y Pude tomarle Ya imágenes A la cafetera Por la parte trasera Cosa que no había podido hacer Y es de las piezas O de las partes de la moto Realmente Yo diría más De 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 apreciación visual Que tiene O sea Es De los ángulos más bonitos Que tiene la moto La parte trasera Con toda la llanta Toda exhibida Con el asiento O sea Tienen que ver Esta imagen Sin palabras Nuevamente O sea Se ve Tal y como yo les dije Que quería que se viera Así que Continuamos Me gustaría poder añadir más A este video Pero la verdad es que esto Lo demás Me falta esperar ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo que sigue? Siguiente episodio Falta sistema eléctrico Por eso no hemos podido Terminar el frente Falta direccionales en el frente Falta conectar el velocímetro En el frente Y el faro de luz Con ojo de ángel LED Falta por conectar Y a partir de que Tanto motor Como sistema eléctrico Queden completamente terminados Lo cual no sé Si va a ser Respectivamente Los siguientes capítulos O sea Tal vez el siguiente Es sistema eléctrico Y el último es motor Aunque bueno A partir de ese momento De decir que empieza Más bien Una etapa muy interesante Tal vez en el proyecto En el momento En el que Se termine el motor Puede que sea El inicio y el fin De el proyecto La cafetera Y si bien los proyectos No tienen final nunca Este tipo de proyectos Si llega un punto En donde ya El proyecto está Con la idea Que uno tenía en la cabeza 100% conseguido Y pues nos acercamos Ya a ese punto Falta muy poco Puede que solo Dos episodios A partir de esos Dos episodios Tal vez Pues comienza la época De ya Detallar a niveles Extremadamente Minuciosos Tal vez la dejemos Casi como de exhibición Que así va a quedar Pero me refiero Ya literalmente Cada pequeño tornillo Perfecto Los videos que se vienen Van a estar demasiado buenos En serio Falta manejar la moto Por primera vez Incluso Y solo para eso Voy a hacer un video Hay que hablar también Hay que hacer un resumen De todo el proyecto En un solo video Porque eso hay que hacerlo También Y no les digo nada más Gente Muchas gracias Por haber visto este video Espero verlos En el siguiente episodio De la cafetera Episodio número 12 Así que Muchas gracias por ver este Y hasta luego